Con el ministro David Luna de Telecomunicaciones, Mintic, hablando sobre las quejas de los usuarios sobre celulares, ministro. Eso no para. Pues ya mismo, buenas noches. Hemos avanzado. Primero, sancionado a los establecimientos que usan bloqueadores y amplificadores, muchos de ellos sobre la 26. Eso es. Hay establecimientos que usan bloqueadores para que la gente no pueda comunicarse por celular. Por ejemplo, en las embajadas, en algunos edificios públicos, en algunas iglesias. Y eso interfiere, la señal. ¿Y eso está autorizado? No, no está autorizado y por ende hemos sancionado a esas compañías y se ha mejorado la señal. Sin embargo, siguen existiendo problemas. ¿Y usted es capaz de sancionar a la embajada o llevar la atención a la embajada americana? No, porque ellos tienen obviamente una normatividad internacional específica, pero le hemos solicitado al embajador y a su equipo que en el caso de bloqueadores, por favor, los regulen de manera tal que no terminen impactando en las comunicaciones de los ciudadanos que nos trasladamos por la 26. Pero al margen de la embajada americana sobre la 26, ¿qué otra entidad está bloqueando celulares? Hubo dos hoteles que fueron debidamente sancionados, hubo peluquerías que tenían la misma actuación. ¿Peluquerías? Sí, ¿no querías? Porque por alguna razón no les interesa que los clientes utilicen los celulares. Clubes sociales, muchos clubes sociales con amplificadores. Iglesias, no solamente católicas, sino de otras religiones. De hecho, ahí sí hay libertad de culto para bloquear. Pero eso nos está haciendo mucho daño, por eso hemos hecho unos llamados de atención, hemos actuado y adicionalmente estamos instalando infraestructura donde se requiere, en este caso con la autorización de Bogotá, pero en muchas otras ciudades requerimos el apoyo de los alcaldes porque sin antenas no hay comunicación. No, pero perdón, ministro, pero antes de llegar allá, que es otro tema preocupante el de los alcaldes, ¿en qué lugares de Bogotá existe ese bloqueo, autorizado o no autorizado? Particularmente en la calle 26, entre la Caracas y la 68, hay tres lugares que fueron identificados por la Agencia Nacional del Espectro donde se producían bloqueos. ¿Y ya fue? Ya fue resuelto porque fueron, entre otras, sancionados esos establecimientos y la superintendencia retiró esos bloqueadores. Uno. Dos, en la calle 100, a la altura de la avenida Suba, entre esa carrera y la carrera 15, ahí también se han presentado en Bogotá dificultades con los amplificadores y con los bloqueadores. ¿Y en la Circunvalar? Y en la Circunvalar, muy cerca a la Universidad de los Andes, el Instituto Franklin de Nano Roosevelt y la Universidad de Américas. Ahí hay dos razones, una por bloqueadores, pero también otra por falta de infraestructura. ¿Pero por qué bloqueadores en esa zona? En esa zona existían bloqueadores instalados en centros académicos que ya fueron retirados y, adicionalmente, otros establecimientos de comercio. ¿Y por qué lo hacen? Por distintas razones. Una de ellas para mantener, digamos, la imposibilidad de que haya comunicaciones en determinado momento. Por ejemplo, en un culto se prende el bloqueador mientras que está desarrollándose, me imagino yo, el sermón y lo apagan cuando termina. Esa interferencia está generando caídas de llamadas en determinadas zonas de la ciudad que hemos logrado evitar, pero que seguimos teniendo en otros puntos dificultades. Ministro, ¿y estas residencias y lugares cercanos a prisiones y cárceles? Las cárceles, por supuesto, tienen autorización de tener bloqueadores internos. Por ejemplo, en la ciudad de Pereira tenemos una dificultad. La cárcel de la ciudad de Pereira tiene un bloqueador que no está lo suficientemente bien regulado y termina impactando en el barrio cercano. Eso ya fue resuelto como ha sido resuelto en otras cárceles. Pero también en cárceles hacemos un esfuerzo muy de la mano del Ministerio de Justicia y del de Defensa para cada día controlar más ese ejercicio que particularmente termina en extorsión. Y ahora, ministro, ¿por qué embajadas y centros comerciales a veces bloquean las llamadas? Por una razón, muchas veces asociado a seguridad y muchas otras para evitar acciones, por decirlo de alguna manera, de exceso de comunicaciones. Eso afecta el entorno. Si fuera dentro del establecimiento que tiene la autorización, si la llega a tener, pues bienvenido. Pero muchas veces termina afectando el entorno y es ahí donde tenemos dificultades. ¿Y el Ministerio ha autorizado bloqueos en algunas partes? Únicamente las cárceles. Únicamente. Únicamente las cárceles. Nadie más puede bloquear. Nadie más tiene autorización para eso. Y quien descubra puede denunciar. Claro. Es que es gracias a las denuncias ciudadanas que la Agencia Nacional del Espectro ha podido realizar esos recorridos. ¿Y en dónde y cómo puede denunciar? Es muy fácil. www.ane.gov.co Aquí está la dirección. www.ane.gov.co Ahí se denuncia y de manera inmediata un grupo de la ANE sale, hace la medición e identifica en menos de dos minutos si hay un bloqueador. Ahora, ministro, ¿pero esa es la razón de la caída de las llamadas? Esa es una de las razones de la caída de las llamadas. La otra razón es que necesitamos infraestructura. Es decir, más antenas. Es decir, más antenas. Acá hay una preocupación por parte de los ciudadanos. Los ciudadanos creen, por razones muchas veces diferentes a la realidad, que las antenas generan daños en la salud. La Organización Mundial de la Salud ha sido contundente en señalar que no es así. Y la ANE ha manifestado que todas las mediciones en Colombia están por debajo de los estándares autorizados. Entonces, el favor que le estamos pidiendo a los alcaldes, junto con una autorización del Plan de Desarrollo y una circular conjunta con el señor procurador, es que permitan instalar la infraestructura donde se requiere y de esa manera que la comunicación mejore. ¿En Bogotá, señor ministro, hay exceso o no de antenas? Porque cuando uno vuela sobre la ciudad, la ve cubierta de A. Tenemos dificultades, particularmente en la avenida Circunvalar, a la altura de Monserrate, donde necesitamos infraestructura y ya contamos con la colaboración de la alcaldía. ¿Dificultades para instalar más antenas? Sí, señor, porque la normatividad en este caso en particular no permite instalar antenas en esa zona de reserva forestal, motivo por el cual hemos solicitado una autorización expresa. Y, Yamir, lanzamos hace unos días una aplicación que se llama Calidad Celular. Yo invito a todos a que ojalá la bajen, porque esta aplicación le permite a usted saber cuál es el grado de buen servicio que le está prestando su operador y de esa manera saber si tiene la posibilidad... ¿En el suyo cuál está prestando buen servicio? ¿Digo las marcas? Sí, sí, pero claro... Mira, acá están prestando prácticamente todos muy buen servicio. En verde está Movistar con 4.35, en rojo está claro con 3.80, en azul está Tigo con 3.80, en rosado está Bantel con 4.75 y tenemos a ETV en azul con 4.15. ¿Pero eso qué quiere decir? Eso es que está prestando un buen servicio en calidad sobre una calificación de sí. ¿Quién está primero? En este sitio. Sí, sí, sí. En este sitio en particular. No es lo mismo... Si cambia el lugar, cambia... Si el cambio de lugar cambia la clasificación. Por eso para el ciudadano es tan importante tenerlo. ¿Y aquí quién está prestando servicio? Acá está prestando el mejor servicio, Movistar, y después Claro. Claro. ¿Y cuál es la aplicación, ministro? Se llama Calidad Celular. ¿Y la grava uno la tiene y quiere mirar? Gratuitamente la baja y de esa manera el ciudadano puede saber cuál operador le presta mejor servicio en su casa, cuál le presta mejor servicio en su trabajo. Y como ahora usted se puede cambiar de operador a operador sin perder su número, pues puede hacerlo de esa manera. Y usted me decía, ministro, ¿qué utilidad tiene? Básicamente que tiene el ciudadano la posibilidad de saber qué operador presta el mejor servicio en su casa, en su trabajo, en su oficina, o cómo está prestando su operador el servicio. Y cualquier usuario se puede cambiar de operador sin ningún problema. Exactamente. Existe una norma que se llama la portabilidad numérica, que le permite a cualquier usuario cambiar de operador de acuerdo a sus posibilidades o a su interés. ¿Cuál es más caro? Bueno, en eso hay una competencia fuerte en estos momentos y cada día los operadores ofrecen mejores planes dependiendo del servicio. Hay planes empaquetados que están autorizados, hay planes que en estos momentos permiten tener mayor número de minutos o llamadas entre los mismos operadores. Digamos, están en un proceso de competencia sano. Ahora, aclaro, le aplicaron otra sanción a sus días. Aclaro, lo sancionó la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Por qué? Por unas razones asociadas a competencia, pero esa respuesta se la tiene que dar el superintendente. No, pero digo, ¿están normalizados ya o no? No, sí. Fue una sanción que se le aplicó en virtud de una queja de otro operador. La superintendencia falló a favor de ese otro operador y, claro, pues fue sancionada. Ministro, ¿cuántos aparatos móviles hay en Colombia? Mire, Yamid, hoy tenemos un promedio de 118%, lo que quiere decir que más o menos... ¿100 millones? No, no, no. 118% es el índice de penetración. Eso significa que fácilmente puede haber 70 millones de equipos en nuestro país. Sí, señor. Es decir, ministro, 1.6 celulares por habitante. Exactamente. Exactamente. Yamid, yo quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle el favor a muchos ciudadanos que nos ayuden a combatir contra el hurto de celulares. ¿Cómo hacerlo? Cada celular tiene una cédula y esa cédula se necesita registrar de manera tal que si el celular está registrado y se lo roban, de manera inmediata desactivamos el celular. Es muy fácil, es muy fácil. Mire, usted marca... Muy fácil registrar el celular. Muy fácil registrarlo. A ver. Usted marca en su celular asterisco numeral 06 numeral y de manera inmediata... Aparece el número. Aparece el número. Ese número es el que usted llama a un call center de su operador o entra a una página que se llama Nomás Celus Robados e inscribe su... Nomás Celu o Nomás Celus. Celus. Aquí está la dirección. www.nomáscelusrobados.com Y usted entra y lo registra y ahí nos está ayudando a combatir este... Apunte el número de su celular, el número de cédula, lo registra aquí y ya bloqueó la opción de robo. Siempre y cuando le roben el teléfono, por supuesto. No, pues si lo vota... Ah, bueno, porque si lo vota puede denunciar la pérdida y el operador le da la posibilidad, si lo recupera, de volverlo a activar. ¿Cómo sabe uno, ministro, si lo votó o se lo robaron? No, eso sí es... Las señoras tienen el celular en su cartera. ¿Y usted sabe cómo una cartera de una señora? Uno sabe que entra, pero no que sale. No, no. Bueno, básicamente uno tiene la posibilidad de registrar el celular. Si se lo roban, lo puede desactivar de por vida. Si lo votó y lo encontró, el operador le da esa posibilidad de reactivarlo, pero demostrando que era su teléfono. Ahora, ministro, lo importante es mirar la cédula del celular y anotarla en algún lugar que no sea el mismo celular. Exactamente. Eso se llama el IMEI, que es como el número de identificación personal del celular. Ahora, ministro, ¿de qué cifras estamos hablando hoy sobre el robo de celulares en Colombia? Bueno, mire usted, Yamir, entre el mes de agosto y este año, hemos en estos momentos apagado, sacado del aire, un poco más de dos millones de celulares que no han sido oportunamente registrados y que han sido clonados, porque la delincuencia también clona celulares. ¿Y cómo sabe uno si su teléfono está clonado? Precisamente el operador lo llama y le advierte, registre su número porque usted puede estar clonado. En ese sentido es donde necesitamos tanto la ayuda del ciudadano. Y, ministro, ¿por qué registrando el número se sabe si el teléfono está clonado o no? Lo que usted sabe registrando el número es que el teléfono es un teléfono, entre comillas, sano, legal, que es de su propiedad, y de esa manera evita que lo pueda utilizar el delincuente. Bien sea una vez robado o bien sea clonándole el email. Entonces, hemos avanzado mucho, pero necesitamos seguirle dando duro y dándole palo a esta delincuencia que es internacional. Porque quien le roba uno el celular no es para jugar con él, es para entregárselo a otro, quien a su vez trata de sacarlo del país para venderlo en otros mercados. Y la historia que se ha oído, señor, en su sentido, es que el principal mercado que hay para los celulares robados en Colombia es Ecuador. Era parcialmente cierto. Ya no. Ya no, ¿por qué razón? Porque hicimos un convenio de trabajo bilateral con Ecuador y en estos momentos tenemos la misma base de datos, de manera tal que un celular robado en Colombia no puede ser activado en Ecuador. Lo propio, estamos trabajando con Perú. Lo propio, estamos trabajando con Argentina. Nos ha costado un poco más de trabajo con Venezuela, donde hay la necesidad de hacer ese ejercicio también. Es decir, señor ministro, los grandes problemas que estaban enfrentando y afrontando la telefonía celular se están atacando el robo, la clonación y la pérdida de celulares que se puede reponer. Se están enfrentando, se están atacando. Creo que vamos por el camino correcto, pero insisto, necesitamos mucho del ciudadano. Si el ciudadano nos ayuda a registrar su celular, resolvemos gran parte del problema. Ministro, ¿cómo están respondiendo los tres o cuatro o cinco grandes operadores a este tema? Están respondiendo bien. Dos cosas. Primero, los operadores han encontrado con apoyo de la policía personas dentro de los call centers infiltradas, o sea, criminales, que por una u otra razón se infiltran y los han denunciado oportunamente y la policía ha actuado muy efectivamente. Y segundo, los operadores están ayudando a construir esta gran base que va a permitir luchar contra este flagelo que cualquiera podemos estar sufriendo en la calle. Hola, señor ministro. Y cuando uno acude a la policía porque le robaron el celular y al sitio donde va la policía le muestran miliares de celulares que están en una mesa, por ejemplo, ¿de dónde han salido? Inmediatamente después de la policía. ¿Qué es esa cantidad de teléfonos celulares que le muestran a la policía cuando busca su teléfono robado? Todos esos celulares que están en determinados sitios, muchos son producto de robos. Por eso la policía... O extravido. O extravido. Por eso la policía en días pasados, ahí en la Jiménez, abajo en la Caracas, extinguió el dominio de dos centros comerciales. No se adoró. Sí, claro. Extinguió el dominio y tomó, no solamente, todos los teléfonos que se encontraron ahí porque eran robados o porque eran clonados. Eso es un avance muy grande en materia de seguridad ciudadana que el gobierno nacional ha venido trabajando en este caso con el alcalde de Bogotá. Bueno, ahora, señor ministro, a propósito de alcaldes, ¿qué es lo que pasa con los alcaldes en los municipios? Necesitamos que los alcaldes nos ayuden a permitir instalar infraestructura, antenas. ¿Por qué? Porque una antena lo que genera es comunicación, Yamil. Las antenas no generan cáncer, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Y lo que necesitamos es poder tener más cobertura. Si tenemos más cobertura, vamos a tener mejor comunicación. Ministro, ¿y ese cuento de que si uno se pone el telurón en el bolsillo, aquí es el sopa al corazón? Bueno, yo me lo pongo ahí. Sí, espero que no tenga ningún tipo de, digamos, de dificultad. Pero han salido recientes estudios sobre ese particular y han señalado que no tienen impacto, pero que sí es bueno, por ejemplo, utilizar manos libres, que sí es bueno no tener el celular o dormir con el celular al lado, entre otras, para poderse desconectar y compartir con la familia. Y que no es bueno tenerlo al lado de su mecha de noche. Además. ¿Eso es cierto o no? No, pues esas son tesis que obviamente la Organización Mundial de la Salud ha desvirtuado, pero que yo, por ejemplo, trato de aplicar. ¿De no tenerlo cerca? No, yo sí duermo con él cerca porque si me llama el jefe, tengo que contestarle. Sí. Pero uso mucho manos libres, por ejemplo. Ahora, ministro, ¿cómo es el plan que usted ha lanzado sobre estudiantes para meterlos en la tecnología de comunicaciones? Yamide, estamos necesitando ingenieros, técnicos, tecnólogos y profesionales. Ingenieros de sistemas de computación, de software, electrónicos. Y estamos becándolos. Tenemos un plan desde el gobierno del presidente Santos de más de 170 mil millones de pesos que va a beneficiar 8 mil jóvenes o adultos que quieran estudiar estas carreras. Estas carreras tienen mucho futuro. Pero son becas. Becas. ¿Ocho mil tienen? Becas, sí, señor. ¿Y cómo hace uno para aspirar? Entonces, es muy fácil. En esta página, www.talento-ti.gov.co encuentran toda la información. Usted puede hacerla en una universidad pública o privada, de manera virtual o presencial, en una universidad en Bogotá, en Cali, en Medellín, o en una universidad en Pasto o en el Cauca. Pero, ¿ahí se puede escribir quien aspire a ser becado o cómo? Ahí están las condiciones del proceso. Y quien aspire a ser becado tiene que desarrollar y ejecutar un formulario en el ICTEX que nosotros estamos respaldando presupuestalmente. Es una gran ventaja. En el primer gobierno del presidente Santos se becaron 6.300 jóvenes. Ahora queremos que la gran mayoría sean de las regiones. Donde se está requiriendo cada día más más talento digital. Ahora, ministro, las plataformas. ¿En qué está eso? Google y demás. La digitalización de la economía es un hecho. O sea, las plataformas ya llegaron a la salud. Hace unos días lanzamos con Alejandro Gaviria, el ministro de Salud, Click Salud, que le permite a los usuarios saber el precio de los medicamentos. Calificar las EPS, las IPS. Hace un par de meses llegamos a la agricultura. Tenemos una aplicación que se llama Pescando con redes móviles, donde los pescadores saben cuál es el clima, cuáles son las corrientes. Pescan más saliendo menos días. Hace unos días lanzamos la aplicación con la registraduría de la cédula totalmente en línea para ahorrarse cinco vueltas, cinco idas y venidas. O sea, la digitalización se está tomando la economía. Y la invitación es que entendamos que es necesario ir tomando decisiones para avanzar en ese proceso. Pero, a ver, señor ministro, con todo respeto, ¿quién debe digitalizar la economía es el gobierno, no los usuarios? Nosotros digitalizamos, claro que sí, los servicios que presta el gobierno. Pero, obviamente, las aplicaciones están surgiendo es porque los usuarios las están requiriendo, las están necesitando. En el sector del turismo, en el sector de la salud, en el sector del transporte, en muchísimos sectores, cada día más se ve esa competencia. Y, ministro, ¿usted tiene alguna estadística sobre cuáles son las APP más usadas en Colombia hoy? Sí, en razón, a salud, se llama Clic Salud. Es la APP más utilizada en estos momentos. En el tema de domicilios, hay un empate. ¿Uno puede mencionar marcas acá? Sí. Sí, hay un empate entre una que se llama Mercadoni y una que se llama Rapid. En el tema del turismo... En que se pide mercado por internet. Exactamente. En el tema del turismo, hay un empate... Perdón, en el tema del turismo, hay una que se llama Airbnb. En el tema de los taxis, que está tan de moda ese debate, por ejemplo, TAPSI, que la financió el ministerio directamente, compite tú a tú con Uber. Pero entonces, ministro, ¿es legítimo utilizar plataformas digitales para prestar servicio? Es legítimo, es legal. Entonces, es legítimo, es legal Uber. Pues Uber tiene la posibilidad de ser una aplicación que goza de presunción, de legalidad. Cosa distinta es que el señor ministro de Transporte haya reglamentado temas para la prestación del servicio de los carros, de los conductores. Pero Uber, desde el punto de vista tecnológico, es legal. Así está consagrado en la Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Bueno, ministro, ahora la parte final de la entrevista. Una palabra y usted lo puede con una palabra. Está difícil. No, no. Celular. Comunicación. Plataforma. Progreso. Digitalización. El futuro. Mintic. Reducción de brechas. Perdón. No, bueno. Le perdón a esa antenas. Acción. Alcaldes. Servidor público. Servicio. La máxima. David Luna. Gerente. Papá. Julieta. Laura. La última pregunta tiene que ver con que su señor esposo está a punto de traerla al planeta Tierra a su primera heredera. Sí, señor. Mil felicitaciones, ministro. Yamir, muchas gracias. Una bendición. Estamos felices en la casa. Esperamos que dentro de un mes podamos traerla. Y la invitación al ministro se hizo porque mañana cumple su primer año al frente del Mintic. Sí, señor. Mucha suerte, ministro. Muchas gracias, Yamir. La pregunta para nuestros televidentes. ¿Es bueno regular o malo el servicio celular que hay en Colombia? ¿Está bien? Está muy bien. ¿Es bueno regular o malo? No, yo creo que es bueno. ¿Es bueno? Sí. Ustedes responden y el tributado sondeo saldrá a la final televisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero C. No. 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 No.